Bueno, muy buenos días, honorables concejadas y concejales del municipio de Palocabildo. Primeramente, darles gracias a Dios, nuestro Señor, por permitir nuevamente estar reunidos acá en el día de hoy, por darnos la vida, la salud, salud muy especial para la Policía Nacional, que siempre está pendiente de los concejales, al igual que de la comunidad, a la comunidad que nos escucha en horas de la tarde. Muy buenos días, señor Secretario, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, vamos a verificar el coro y luego haremos el orden del día. Muy buenos días, honorables concejales, un saludo muy especial a toda la comunidad del municipio de Palocabildo, que está pendiente de la transmisión de las sesiones a través de la emisora comunitaria. Artila Rodríguez Jairo, presente. Chala Castalleda Mariluz, presente. Cuerpo Linares Fernando, presente. García Urrego Adriana Paola. Gómez Urrego Leonardo, presente. Hernández y Fuentes Fernando. López Agudero Sergio Andrés, presente. Nojoa Garzón Marco Pérez, presente. Quiroga Rocha Marco Fidel, presente. Señor Presidente, han contestado siete de nueve honorables concejales, lo que quiere decir que hay coro. Continuemos, señor Secretario, entonces con el orden del día. Hoy es mayo veintinueve de dos mil catorce. La presente es una sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Palocabildo, Torima. Y el siguiente, si los honorables concejales lo aprueban, será el orden del día. Primero, llamado a la lista de verificación del coro. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Palocabildo. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número cero veintiocho de la vigencia dos mil catorce. Quinto, segundo, debate en plenaria del proyecto de acuerdo número cero cero cuatro de dos mil catorce, por medio del cual se crea el sistema municipal de áreas protegidas y otras estrategias de conservación del municipio de Palocabildo, Torima. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Y noveno, clausura. Señor Presidente, honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, aprueban el orden del día. Aprobado, señor secretario, por siete honorables concejales. El punto número tres del orden del día es himno de Palocabildo. En los dos centavos. Con nuestra fuerza maya y avios de libertad, llegaron a estas montañas, trayendo consigo sus sueños con más. Fueron ellos mis ancestros, que tengo mucho valor Quienes con todos su empeño, un carón muerto de gran esplendor Quienes con todos su empeño, un carón muerto de gran esplendor Quienes con todos su empeño, un carón muerto de gran esplendor El rey und el bienvenido, toda su vida es cordial Y los propios y arrotidos, luchados, unidos por lo ideal Pagan tamido del alma,―ta ediencia en su cumpeño Aquí la virgen del pan en sus cuerdas le sabe a los hombres de bien Y en sus verdes campeonales esparce la roma suave del café Y en sus verdes campeonales esparce la roma suave del café Entre lágrimas y abiertos a los cabildos nacidos Bajo la rama del cedro cabildo en pleno su nombre le dio El árbol es su bandera de los ramos de edad El guirón fue a sentinela con su pueblo vera con toda la luna El guirón fue a sentinela con su pueblo vera con toda la luna Y en sus verdes campeonales esparce la roma suave del café El guirón fue a sentinela con su pueblo vera con toda la luna Y los sus frutos y adotados cruzaros sumidos por el mineral Para un camino de la alma, para deshonrar en su fe Aquí también que te caen en su puerta, desdame a los ojos, no el de bien Y en su verde está pelado, es más que el aroma, suave el café Y en su verde está pelado, es más que el aroma, suave el café Siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, es el número 4 Que es lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número 028 de la vigencia 2014 Bueno, honorables concejales Como se pudieron dar cuenta en el día de ayer, fue una sesión demasiado amplia, larga Tenemos una, una, un acta demasiado larga, extensa Puesto que está en consideración de los honorables, de los honorables concejales y concejadas El aprobarla, siguiéndonos al reglamento y a la ley Entonces, quien esté de acuerdo, levante la mano Quien esté de acuerdo, que el acta anterior sea aprobada, siguiéndonos al reglamento interno Y lo único que haga de él Entonces, levante la mano, concejales, y quien no, pues no lo hace Está aprobada, señor secretario, por ocho concejales Entonces, vamos a continuar Siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, es el número 5 Segundo debate plenario del proyecto de acuerdo número 004 de 2014 Por medio del cual se crea el sistema municipal de áreas protegidas Y otras estrategias de conservación del municipio de Palocabirgo Tolima Bueno, honorables concejales Voy a declarar Directamente abierto el segundo debate del proyecto de acuerdo Por medio del cual se crea el sistema municipal de áreas protegidas Y otras estrategias de conservación del municipio de Palocabirgo Tolima Como ya sabemos, este proyecto fue debatido en el día de ayer En primer debate en plenaria Y pues por falta de algunas ilustraciones Por falta de De tener conocimiento de algunas preguntas Nos vimos obligados Al Segundo debate Por eso, en el día de hoy Estamos nuevamente Para debatir Ya en el segundo debate Le voy a dar la palabra al honorable concejal Jairo Arvila Quien ha sido el ponente de este importantísimo proyecto Para que le resuelva a los honorables concejales Algunas dudas y preguntas que surgieron en el día de ayer Honorable concejal tiene la palabra Gracias señor presidente Que todo el saludo cordial a la amable audiencia Que escucha para el país 0107.3 A la Policía Nacional Y a todos los honorables concejales que se encuentran Bueno señor presidente Entonces Como ponente Se retoma Nuevamente Porque el bien conocido La comunidad ya se estuvo atiendo Va a ir a la corrección Y la aclaración Segundo debate Ya en plenaria No sé si Entonces No hay aclaración Porque Cuando yo inicié la sesión Lo dije Ayer se le dio Primer debate Y abrí hoy Segundo debate En plenaria Es decir que continúa Continúa el debate Hoy en plenaria Reable usted el debate Señor presidente Señor presidente Bueno gracias Si para conocimiento Entonces De los Colegas concejales Pues me convirtieron a una misión Porque había algunas dudas Dentro del texto Del proyecto En el articular Algunos concejales tenían Me dieron la tarea De comunicarme Con la doctora Consuelo Carvajal Ella no se encontraba Pero Quien pude Me pudo contestar Desde Ibagué La funcionaria De Puerto Lima Fue la doctora Pamela Zúñiga Que fue Quien acompañó A la doctora Consuelo Carvajal Aquí en la Casa de la Cultura La semana pasada No recuerdo que día Se volvieron O algo así Que estuvimos Una reunión Ahí con Las dos funcionarias De Puerto Lima Se le hizo Las diferentes inquietudes Entonces voy a conversar Con el honorable concejal Sergio Andrés No, pues eso fue Vía celular Precisamente Me iba a dar la tarea De traer un celular Hoy Para comunicarme con ella Dije si era tan amable En la plenaria A las nueve de la mañana Para que ella fuera De pronto Contestando Algunas inquietudes Y dudas De los honorables concejales Pero entonces Ella les dijo Que tenía que viajar A Bogotá Y por lo tanto Pues no estaba En el momento No podía Y la doctora Consuelo Pues se encuentra En el sur de Tolima Más concretamente En Gaitania La pregunta Que del artículo tercero Y correspondió Al honorable concejal Sergio Andrés Reserva de la sociedad civil Ella Me dijo Que se requiere Un registro Anteparques nacionales Porque estas áreas Protegidas Quedan como áreas privadas Fue la respuesta Honorable concejal Sergio Andrés Al honorable concejal Fernando Hernández En el inciso 4 Que habla En el artículo segundo Que habla De carácter económico Que dice Patrimonio natural De onda No Para los cabidos Vaya la corrección Para los cabidos Para el honorable concejal Sergio Andrés Artículo 14 Que había Los recursos Aportados por la administración Municipal Deberán Atendiendo A la proyección Del plan Operativo Anual Entonces Se le anexaría A partir de la Objeción Fiscal del año 2015 Y ella dijo Que eso Las funciones Es del CIMAT Se reúnen Y debate El presupuesto Fue las conclusiones Las respuestas Que me dio Ella Así que Si a bien querían Pues se puede incluir O Si no Pues no también Porque eso Son funciones Del CIMAT Entonces Para el Honorable concejal Sergio Andrés Fernando Hernández Creo que fue La otra inquietud Que tenía Aquí estos Preios Que están En Casabianco Ubicados Ella me dijo Que si que se podían Porque están Suministrando El agua Para los Usuarios Del municipio Por lo cabido Que por lo tanto Pues No había Ningún inconveniente Tengo otra inquietud Bueno Esa 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 La La inquietud Para Creo que fue El honor Con Leonardo Bueno Leonardo Y me dio Y me dio Una serie De leyes Aquí De áreas Protegidas Se necesita Registro Es para El honor El concejal Leonardo Y me dio Yo pues Una especie Que Para un dictamen Que áreas Protegidas Voy a leer De lo que ya Me dijo Pues Es un espacio Geográfico Claramente definido Reconocido Dedicado Y gestionado Mediante Parámetros Legales Se pueden Discribirse Ante parques Nacionales Y me da Los decretos De ley Reglamentaria Es aquí Como el decreto 23 72 De julio 1 De 2010 Reglamentado Decreto 28 11 De 1974 Ley De la ley 99 De 93 Y la ley 165 De 1994 Y el decreto Ley 216 De 2003 En relación Con el sistema De áreas Protegidas Hasta ahí Las inquietudes La otra En que tú Creo que De Fue El honorable Con relación Si aquí la tengo De la parte De ecoturismo ¿Cierto? Honorable concejal Correcto Aquí tengo La otra Pregunta De la parte De ecoturismo Porque Reza Acá la tengo Leonardo Lómez Correcto Proporcionar espacios Naturales Para el desarrollo De actividades De ecoturismo Dice que Programa Para el cabello Turístico Con rutas En áreas Protegidas Fue la pregunta Yo claro Programa Para el cabello Turístico Con áreas Protegidas Que aquí Pues Investigaría Hay una persona Que coordina Esta parte Que es el señor Hugo Cardona Y que En honor De concejal Pues También integra Esta partecita Hasta ahí La respuesta Señor presidente También pues Le agradezco Al señor Secretario Santos Que elevamos También Estas preguntas A la administración Municipal Al doctor Pinzón Secretario General de Gobierno Creo que iba a venir Para ilustrarnos Al respecto Sobre este proyecto De acuerdo No sé De pronto El señor Secretario Pues en estos momentos Tenga O el señor Presidente Conocimiento Por qué no O vienen Un poco más tarde Para ilustrarnos Creo que venía El doctor Aurel Como delegado Pero lo delegaba El doctor Pinzón Y el doctor Y el personero Municipal También se lleva Para ilustrarnos Pero lo que Se ha analizado Pues El proyecto De acuerdo Hay que hacerle Unas correcciones De pronto De digitación Algunos cambios Y ajustarlo No sé Señor Presidente Pues Hasta ahí He terminado Pues La parte mía El debate Y las consultas Que les elevaron Están ya Debatidas Acá Para cada uno De los honorables Concejales Señor presidente Gracias Honorable concejal Si tuve Conocimiento Esta mañana Que nos iban A acompañar A las nueve De la mañana El doctor Pinzón Secretario General Del gobierno Y el señor Personero Al igual que El doctor Abril Pues Bueno Escuchar Su 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 No sé Algún Honorable Concejal Tenga Ante Este Proyecto Ante Las Respuestas Que el ponente Ha dado Tenga Algo Que preguntarle Más O Tenga Algo Que Aportar Más Al proyecto Concejal Fernando Vález Gracias Señor Presidente Primero Que todo Dale Gracias A Dios Por Él Que nos Da la Vida Y La Salud Honorable Concejal Jairo Por eso Es que Bueno Preguntarle A Varias Personas Porque Por ejemplo Él está manejando el trabajo ambiental Y lo que uno quiere Claro Todo eso se puede Y hágalo Porque eso se puede Pero Yo estuve averiguando También Y lo que me dijeron Fue que Realmente La condición Está buena Para hacerlo Pero no se puede hacer Porque Es que Es Del municipio De Palocabilt Encierra En el municipio De Palocabilt Y que Nosotros No podemos Ir a Adoptar Por otro Municipio Y que Este mismo Proyecto Se irá Pasar En Casabianca La alcaldesa Ya lo va a pasar Ya tienen El módulo Ya tienen Todo Porque ellos Hicieron la guira Aquí Falan Palocabilt Y Casabianca Entonces Cada municipio Va a hacer un proyecto Similar a este Entonces Yo lo que no veo Es que La necesidad De que Ese predio Lo hagamos Partícipe A par Y que Y aquí Mañana Pasó mañana Por X o Y Este proyecto Que va a ser Para el municipio Nos lo echen abajo Por tener predios De otra parte Entonces Hasta ahí Fue que yo escuché Yo no le puedo Comentar más E iba a venir El señor Pinzón No sé Si lo van a llamar O Que lo único Que es bueno Es que este proyecto Lo promozco Tal y no está Con unas Lógicamente Con las unas Correciones Que hay De digitación Ahí No más Muchas gracias Presidente Gracias Señor No Válida La aclaración De lo normal El señor Fernando Y La verdad es que Necesitamos Pues de pronto La presencia De las personas Que tienen Los jurídicos El doctor Pinzón Lo mismo que el personero Pero yo no sé Señor presidente En sus manos Está La verdad es que sí Pues el conocimiento Pues Que nosotros tenemos Sobre este Proyecto de acuerdo Pues asesorado De pronto Por persona Por ejemplo Las Peticiones Que llevaron ayer A la doctora Pamela Zúñiga Y fue lo que nos manifestó ¿No? Pero entonces sí Pues no sé Señor presidente Si llaman al doctor De pronto Para que El doctor Luis Rafael Leito Un personero O El secretario General del gobierno O su delegado Venga y nos Ilustre al respecto Gracias presidente Bueno Bueno ¿Alguien tiene que decir Algo más sobre este Proyecto? Con honor El consejero Leonardo Gracias Señor presidente De antemano Darle cordial saludo A la comunidad Que nos escucha A la Policía Nacional Que nos acompaña El día de hoy Y no Para referirme Específicamente Al artículo Tercero Donde Fue Ode tuvimos Ayer La La duda Por la cual El proyecto Hubo que darle lugar A una Segunda ponencia A un Segundo debate Perdón Pero Me parece Que ya hoy Se ha entendido Un poco más Referente A La asesoría Que ha tenido El honorable Consejero Jairo Ardila Y es que Acá En el artículo Tercero Donde dice Específicamente El sistema Municipal De áreas naturales Proteías Y otra Estratégia De conservación Del municipio De propieto De Tolima Está Constituido Por En este caso Habla Específicamente De una De una Finca Que está Declarada Por Cortolima Como reserva Jorestal Pero también Dice ahí Que los Predios Municipales Adquiridos Con estos Files Quedarán Quedarán En adelante Serán Predios De reserva Natural Ahí Ahí lo Tenemos Claro Entonces Señor Presidente Y ponente Del proyecto Me parece Que No hay Necesidad De pensar En que Tenemos Que incluir El El Predio De Casavianca O el Predio De No sé Dónde Otros Municipios Porque Aquí nos Dejan Claro Que los Predios Que hayan Sido Adquiridos Con estos Files Se declararán Áreas Protegidas Gracias Gracias Señor Presidente Gracias Honorable Concejal Yo pienso Que Yo veo Como ya Una ilustración Más clara Felicitar A los Concejales Que También Investigaron Lo manifesté Desde el día De ayer Más que todo También En el artículo Tercero No me queda Personalmente Ninguna duda De este proyecto Que tenga O no Que Agregarle O quitarle Aparte De las Correcciones De digitación Yo pienso Que Se debe Someter A Consideración De la Plenaria Este Importantísimo Proyecto Entonces Pues Voy a Someter A Consideración Le voy a Pedir A los Honorable Concejales Pues Si alguien Tiene Otra Duda Algo Que Aclarar Ante Este Proyecto Bien Pueda Antes De someterlo A Consideración ¿Consejales Para la Corrección Ya Yo siempre Pues Tengo Algo Que Al final Ya Donde Se Comunique Se Publique Se Cumplase Y Anexale Y Todas Las Disposiciones Que Le sean Contrarias Para Que Lo Sometan A Consideración Para Que Quede Bien Ha Gustado El Proyecto De acuerdo Ya Acuerdo Lo Hicido El Concejal Ponente Había una Palabra Que Le habíamos Quitado Y Que Algún Concejal Creo Que Le hizo La Pregunta Si Quedaba Palocabildo O Quedaba Fresno ¿Usted Contestó O Quedaba Banda Ya Se Quedó Quedaba Palocabildo Perfecto Entonces Mire Solo queda La duda De Si se le anexa En el artículo Decimo Quinto Es Si le anexamos Decimo Quinto El Orrónico Seán Dice Que Que El Reciente Acuerdo Dige A partir De la Fecha De Sanción Y Publicación Yo Quiero Que Levanten La Mano Los Que Digan Lo Que Quieran Que Se Le Coloque Y Deroga Todas Las Disposiciones Que Les Han Contrario Se Va a Meter A Consideración Concejal León Gracias Presidente Pues yo Pienso Que En este Caso No es Necesario Porque No Tenemos Este Proyecto Es Único No Tenemos Otro Con Antelación Que Se Requiera A Lo Mismo Que Se Esté Hablando Lo Mismo No Tiene Nada Que De Lograr En Este Caso De Todas formas Como Voy a Someter A Votación Este Proyecto En Su Totalidad Y Hay Una Inquietud Solicitud Que El Honorable Ponente Hace Voy a Sobreter A Consideración Ese Artículo Decimo Quinto Entonces Pero hay Una Subidencia A mi Me Toca Hacerlo Si Me Entiende Entonces Levanten La Mano Los Honores Concejales Que Quieran Que En El Artículo Decimo Quinto Se Le Agregue Que Diga El Presente Acuerdo Diga A partir De La Fecha De Su Sanción Y Publicación Y De Or Todas Las Disposiciones Que Le Cinco Votos Entonces Queda El Artículo De Cimo Quinto El Presente Encuentro Deje A partir De La Fecha De Su Sanción Y Publicación Y Deroga Todas Las Que Les sean Contrarias Entonces Ahora Si Honorable Concejales Levantando La Mano Pero No Lapicero Concejal Hernando Aprueba Los Honorables Concejales Y Concejalas El Proyecto De Acuerdo Por Medio Por Medio Del Cual Se Crea El Sistema Municipal De Áreas Contegidas Y Otras Estrategias De Conservación Del Municipio De Palocabildo Tolima Nueve Concejales Señor Secretario Levantaron La mano Quieren Los Honorables Concejales Que El Proyecto De Acuerdo Por Medio Del Cuál Se Crea El Sistema Municipal De Áreas Protegidas Y Otras Estrategias De Conservación Del Municipio De Palocabildo Sea Ley Del Municipio Ya La Modificación Estuvo Hecha Ya Acrobada Nueve Concejales Levantaron La mano Repito El Proyecto Ya Estaba Aprobado Con La Modificación Yo Sometí El Proyecto Ya Modificado Declaro Que El Proyecto Acuerdo Por Medio Del Cuál Se Crea El Sistema Municipal De Estrategias Y Otras Estrategias De Conservación Del Municipio De Palocabildo Tolima Pasa A Ser Acuerdo Número 004 Siguiente punto En el orden del día Honorables Concejales Es El Número Sexto Que Es Lectura De Comunicaciones En Las Últimas 24 Horas No Ha Llegado Ninguna Comunicación A La Corporación Por Lo Tanto Continuamos Con El Siguiente Punto Que Es Proposiciones Y Asuntos Varios Señor Presidente Bueno Honorables Concejales Y Concejalas De Nuestro Municipio En Proposiciones Y Asuntos Varios Eh Quien Quien Desea Alguna Proposición Honorable Concejal Gracias Señor Presidente No Podría Muy Importante Escuchar A Los Conegas Que Ayer Fueron Representación De Palocabildo Creo que Con otras Personas Comerciantes A Honorable Consejo De San Sebastián De Mariquita A Un Debate Con Funcionarios De En Neto Alimento Muy Importante Sobre Las 4 De Mañana Me Encendí El Recepto Y Escuché Las Palabras De El Honorable Consejo Fernando Hernández Quien Lo Entrevistó Medio De Comunicación Soy Importante Entonces Y La Honorable Concejala María Luz Gracias Señor Presidente Sí, pues decirle a la comunidad a esta hora que nos escucha, que presten muy bien atención a una delegación del Consejo Municipal, al igual que una gran parte de comerciantes que estuvieron en la ciudad de Mariquita. Por parte del Consejo Municipal estuvo la honorable concejal Marilu Char, la honorable concejal Fernando Hernández, lo cual pues queremos escuchar. Le voy a dar primero la palabra al honorable concejal Fernando Hernández para que nos cuente cómo nos fue en esa importantísima reunión con Enel Tolima debido a esos problemas de energía, esos cortes que se han estado dando en nuestro municipio. Honorable concejal Fernando Hernández. Gracias, señor presidente. Pues realmente fue una reunión muy importante, donde existieron como siete miembros de Enel Tolima. El gerente no estuvo. Pero he de recalcar que ellos muy amablemente escucharon la comunidad y escucharon las críticas porque realmente garrote sí se les dio. Toda la comunidad, la mayoría de partes, como fue de Fala, donde tuvo la presidenta también del Consejo, estuvo este muchacho de Frías, estuvo la honorable concejal Mariluz, estuvo la popular Mona con su esposo, a todos nos dieron la palabra y todos los trece concejales estuvieron, la mayoría a favor de nosotros, los que estábamos poniendo las quejas. Pudimos hablar con el jefe de mantenimiento, Nelson Hugo Sánchez, con la directora de comunicaciones, Paula González, con Mauricio Fernando Peña, el supervisor, y se quedó en una tarea de conseguir cuatro, tres representantes por municipio. En el momento, pues estuvimos los dos. Para hacer una mesa de trabajo. Esto nos toca hacerlo hoy, para conjunto de lo de Fala, mandarla hacia Mariquita, y desde allá van a buscar las flechas, cuando vayan a venir a Fala y cuando vayan a ir a Palocavento. Por favor, honorables concejales, todos, toda queja que haya, todo poste mal ubicado o dañado, tomarle fotos y ese día que todas estas personas, como el de mantenimiento de redes y todo esto, le podamos decir con ubicación y ojalá con un código del recibo de la luz y decir puntualmente, en tal realidad está pasando tal cosa. Yo creo que con la colaboración de todos los concejales y toda la comunidad, y se le ve como las ganas a Nartolima de regar a reglar. ¿Qué? ¿Qué pasaba con las alteraciones de la luz y los apagones de estos días? Pues el reclamo era que si ellos estaban en esas condiciones con un transformador muy inmenso que hay en una estación, que por motivo de una tormenta eléctrica, este transformador fue dañado. Y están en la... están trabajándole para cambiarlo. Pero entonces la inconformidad que había era que si ese problema ellos tenían que por qué no se lo habían comunicado a la comunidad, que por qué no habían avisado el por qué, era el motivo y la razón de este racionamiento prácticamente. Entonces ellos cayeron en cuenta y que ahora en adelante, con la emisora más efectiva o más precisa que es Radio Lumbí, y ahí nombraron otra, que para que estuemos bien informados cuando vayan a quitar la luz. Ellos dicen que la están quitando por sectores. Fagan y Palocabildo le tocó estos días y le vuelve a tocar mañana. Mañana a partir de las 6 y 7 de la noche no va a haber luz. Y el sábado sí va a haber luz. Porque mañana no la quitan acá, el sábado se la quitan a Onda, y a partir del domingo y lunes se establece ya de nuevo la luz, el servicio. Para las personas que se le han quemado electrodomésticos, que han tenido pérdidas, que por favor se quejen y con recibos de estos electrodomésticos los presenten y que pronto ellos les devuelven la plata. Hablaban sobre lo del pollo y lo de la carne, las pérdidas grandes que hubo aquí en Palocabrito. Hablaron sobre que le hubieran tomado fotos a todo esto, pero una carne que se dañó hace 8 días, un pollo que se dañó 8 días, es imposible ya irlo a sacar donde está para tomarle fotos. Eso ya quedó partido. Y, adorables concejales, yo creo que aquí hay una tarea muy ardua y muy buena para la comunidad que tiene muchas quejas y que realmente hay unos postes en muy malas condiciones. a ver si en esta mesa de trabajo que se va a conformar el día de hoy podamos pregar a resolver muchas necesidades de la gente. Muchas gracias, señor presidente. Y yo sé que la honorable concejal tiene otros puntos a que tratar, entonces, bien, para darle la palabra. Gracias, honorable concejal. Espero que la comunidad haya escuchado juiciosamente esa importantísima reunión que los honorables concejales de la izquierda. Honorable Maritus, charla tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy cordial a la mesa directiva, a los honorables concejales, a la audiencia, al secretario y a la señora gente que nos acompaña. Bienvenidos y a todos los oyentes. Gracias a Dios, en la oportunidad de ir ayer fuimos dos honorables concejales, como ya le ha dicho el concejal Fernando, y del comercio asistieron dos, don Fernando y la Mona. Ellos llevaron y dijeron que, como ya recogieron firmas el día antes, contando la problemática también, muy interesados por el municipio, yo toqué dos temas allá sobre la postería, de que yo me había ganado una tutela de 11 postes, después solicité otra postería, cuando ellos se dieron cuenta que yo ya tenía un proceso con tu personero, y ahí fue, entonces, de muy buena manera, me han quedado colocando la tutela y me los cambiaron. Les di a conocer que en el municipio se necesitan más de 200 postes, aunque ellos han trabajado, han colaborado, pero mucho ha sido por procesos de tutela. Otros sí, los han hecho sin tutela, que no se llegará de esta manera, toqué el tema sobre los contadores, que he visto personas que en año y medio se han dañado hasta tres veces, y vuelven a cobrarlo de nuevo, el primero, el segundo, entonces ellos dicen que preguemos asistir a la mesa directiva, que ellos están haciendo unos cambios, pues el diálogo, yo le voy con el ingeniero por acá, con el ingeniero, yo le dije qué posibilidad había, si nos podía acompañar mañana, entonces me dio que la gente la tenía ocupada, que no posible, pues que en agosto, o si no, en julio, pues que estábamos en contacto, para ellos generar información, donde el consejo de Mariquito, también se pronunció a unos concejales que están preocupados por la problemática de falta y paro cabildo, sobre los daños que han habido, que ellos están muy interesados también, estar en la mesa directiva con ellos, y representantes del FANAN y paro cabildo, porque entonces ellos nos ayudarían también a gestionar, a colaborarnos, también yo les dije, pues yo llevo los recibos que están al día, están pagos, pues que nosotros cumplíamos, pero ellos en ninguna manera, pues están cumpliendo como debe ser, se manifestaba don Fernando, de que por qué entonces no, no se apelían a otra empresa, la alcalde de Antioquia, pues una propuesta, ella presentaba supuestamente mejor servicio, pues ellos así no contestaron nada, que sí, que mejor, no, pues ellos dicen que están muy interesados, no dijeron si sí respondían o no por los daños, pues esa es la reunión que supuestamente están haciendo, en Mariquita, entonces con los tres delegados, y yo estoy dispuesta, pues le gustaría seguir trabajando, porque yo también tengo muchos postes, en otras veredas, donde tengo fotos, códigos, de poder quedar en esa mesa directiva, pues asistir, pero también como de acuerdo con todos, muchas gracias. Me parece muy interesante, consejero Fernando, quiero hacer una pregunta, si se tocó el tema del alumbrado público, en nuestro municipio, sí, allá el señor Fernando Galito, tocó el tema del alumbrado público, pero, como nosotros sabemos, el alumbrado público, le corresponde a la alcaldía, entonces, al tocarle el tema a ellos, de una vez, usted sabe que el rebotazo fue para la alcaldía, de una, y nosotros lo sabemos, que eso le toca a la alcaldía, entonces, ahí nos toca, es sentarnos a hablar con el alcalde, a ver que, que posibilidad hay de volver a cambiar, todas estas, todas estas lámparas, y estoy hablando con la gente bajo Gualí, y, según eso, vinieron a cambiar una línea, ahí en el bajo Gualí, y, cuando le, la fueron a subir las cañuelas para, para dar el servicio, quién sabe, si venía esta gente en Guayabada, o qué les pasó, la habían conectado, eso mal, y hubo un corto nivel tremendo, hubieron equipos dañados, y parte de eso, dañó, hubo una parte de los alumnos públicos, unas lámparas que, hacía un poco, la habían cambiado, entonces, la gente, allá pues, dijeron que, que no, que eso le, le tocaba a ir a Néstor Lima, pero era eso, el daño que habían hecho, no que el alumno público, le tocaba a Néstor Lima. Gracias, señor Presidente, yo sí quiero, agregar un poquitico en eso, si bien es cierto, que la labor pública, le pertenece, el mantenimiento, a la alcaldía municipal, también es cierto, para la mesa mesa de trabajo, que se, que se genere, se tenga en cuenta, que, si no se ha podido, si se ha dañado, la mayoría de las lámparas, es por los, bajonazos y apagonazos, que han habido, entonces, si es culpa, del, 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 del orden de Néstor Lima, en gran parte, no voy a sacar la cara, por el alcalde en toda, pero si en gran parte, de que, hemos visto que se ha arreglado, y a los tres días, se han, se han fundido las lámparas, entonces, si hay como un poquito, de responsabilidad, en Néstor Lima, en el, en el tema del logro público, por los bajonazos, y, y apagonazos, que han sufrido, esas lámparas, consejero, el cerebro. Gracias, señor presidente, en el día de ayer, y en el tema de, de los daños, se hizo, con la comunidad, se reconectaron los oficios, a las personas que estaban, damnificadas, les pregunto, a los que fueron delegados, si en algún momento, se mencionó eso, o simplemente, era radicarlo, y esperar. Bueno, sobre los daños, escuché que, el personero, también está recibiendo, esas inquietudes, a que se le haya dañado, un remunerador, o algo así, entonces, el doctor también, porque ellos dijeron, ya todos, pueden decir, que se le daño, así, le hayan dañado, más antes, bueno, eso dijo un autor, entonces, el personero, está recogiendo, también las solicitudes, si pueden, la pago, también es eso. Gracias, consejera. Consejera, Raíl, Martín. Gracias, señor presidente, si la verdad, esta mañana, escuché, a través de Radio Rumbí, a la presidenta, del consejo, Tefalan, la, Alexandra Barón, y ella llevó ese tema, de alumbrado público, y como es de conocimiento público, y lo que argumenta el honorable, consejera Fernando, eso, el mantenimiento, y todo es, al municipio, y que, y voy a ser reiterativo, ella argumentaba, que allá, el 14%, ellos, en un acuerdo, el sistema municipal, el 14%, que es lo que, le deja al municipio, por el mantenimiento, aquí, no, pues no tengo, conocimiento últimamente, sé que en el año, cuando era alcalde, en ese entonces, el honorado, el consejero, Leonardo Gómez, se modificó el acuerdo, y del 12%, pasó a 17%, acá no sé si estaba vigente, 17%, que es lo que se recauda, para el concepto, y el mantenimiento, alumbrado público, para el honorable, el consejero, no sé las mesas, si, cuántos integrantes, pues designamos, si son tres o más, porque si, en caso, se desciende un poquito más, o los consejales, por derecho propio, podemos participar, yo estoy en condiciones, de integrar, las mesas de trabajo, no sé, el consejero, que tocaron allá, es un número limitado, el consejero, para, con relación a las mesas de trabajo, como, o, ¿de qué? ¿de qué? Ah, listo, si, si, a mí me gusta, y más que todo, si nada me se, a, organizar las mesas, entonces, también voy a participar, gracias, señor presidente, concejal Marcos y luego el concejal Pérez gracias presidente salud muy especial a la comunidad que nos escucha en las horas de la tarde yo pues al tema quiero como aportar un poquito sobre esa mesa de trabajo que se va a conformar yo si quisiera que esto se hiciera como por sectores pues es mi idea porque pues de esta manera podríamos trabajar mejor porque pues somos personas que conocemos los sectores porque si bien yo podría quedar en la mesa directiva o todos de la parte de allá pues me parecería no me parecería bien pero por sectores me parece muy bien porque pues yo quisiera participar por el motivo de que yo conozco mi sector como son cuatro o cinco heredas las conozco muy bien conozco la problemática por ese motivo me gustaría que lo hicieramos por sectores pues si son tres que nos repartiéramos el trabajo y los sectores muy bien repartidos pero si somos todos los que podemos participar pues mucho mejor eso era presidente gracias presidente consejal Bernardo gracias presidente yo desde el comienzo dije que todos los consejales deberíamos de estar ahí en ese trabajo es que no todo usted no me entendió como sería la mesa de trabajo es el día que ellos estén aquí en el recinto del consejo traer todas las informaciones de todos los sectores pero aquí no ir a la reunión a su vereda a hacer la reunión a la reunión se va a hacer acá aquí en el consejo si Dios quiere y todas las inquietudes que tengan todos los horarios procedentes toda la comunidad traer con fotos con los soportes y decirle en mi vereda o en la vereda tal se está pasando esto este es el poste que hay que cambiar esta es la red que hay que arreglar todo se va a hacer acá en la mesa de trabajo los que quieran pues si quieren más poder estar en la mesa pues pasamos el estado por más eso no no dio ningún problema lo que dijeron era que tres por municipio si quieren estar más yo no les voy a cerrar la puerta a ninguno porque realmente no es mi idea porque yo le doy el ánimo a todos los concedores de trabajar si el consejero Fernando de todas maneras totalmente de acuerdo pues si la verdad no había entendido esa partecita pero si vamos a estar todos incluidos en el trabajo de igual manera la mesa directiva solamente vamos a pasar el informe a la mesa directiva sería así el consejero a la mesa de trabajo si le voy a dejar la palabra el nombre el consejero que me lo está pidiendo gracias señor presidente en vista del tema de Tolima es muy importante es el flagelo de Tolima lo hemos vivido bastante todo el tiempo esas empresas han sido como muy remadas y buenas para cobrar hemos los hemos tenido en los consejos todas las veces no han nunca nos han hecho las soluciones y seguimos con la problemática yo creo que como le escuchaba al honorable concejal Fernando sobre que tienen como mucho interés esa empresa de trabajar que bueno que todos los nuevos concejales representemos el tema de Tolima porque hay muchas quejas el ciento por ciento son quejas y nosotros estamos atados porque de pronto como lo hace la honorable concejal Mariluz una tutela en ese tema pero créanme que en eso de la postería el ciento por ciento están mal en todos los lados porque hay sectores de veredas que hace cuarenta años están en el mismo poste y no lo han cambiado entonces yo creo que en ese tema sí deberían estar todos los nueve concejales trabajando ya que nos dio la oportunidad y de esa manera aportarle a la comunidad el punto de la luz entonces esa es mi participación yo también voy a participar voy a estar pendiente del sector porque en sí es el tema importante para lo que ha hecho gracias señor presidente consejal Mariluz bueno muchas gracias presidente lo que pasa es que lo que yo entendí era que tres o unos representantes a mariquita para tragar sobre la mesa directiva ya las quejas y tanto en cuanto ellos vengan acá sea en sesión porque ya me decían que ellos les gustaría hacer una sesión yo le digo no doctora estamos todos o si la reunión se hace en julio también con los de doctor y Maril vengan todos y traen la gente sí no es que no van a poder asistir o si escogemos tres que vamos a ir un cuatro y van a ir más bienvenidos también son allá sí somos todos bueno yo pienso que no nos enredamos más en este tema ya hay como suficiente aclaración es es de trabajar todos eso lo tengo claro y lo que decía el consejero Hernando es con con pruebas con fotos con lo que tenemos que nosotros eh eh llevarle a la mesa de trabajo entonces señor secretario si no hay más en proposición de asuntos varios diferentes temas en el torio en proposición de asuntos varios es con relación que siempre hemos sido reiterativos no sé en este momento desconozco totalmente si estamos perdiendo o hemos perdido lo que es el escenario deportivo como la cancha de fútbol en este momento pasa en los animales los he visto diariamente y en reiteradas ocasiones se ha tocado en termita entonces no sé en este momento como está funcionando porque allí hay dos tres cuatro animales en diferentes días horas y entonces no sé si es que ya no va a funcionar este escenario deportivo porque la verdad es que es lamentable perdonen pero donde no se le ha puesto mano dura a esta situación dice existe un costo municipal donde estos animales vayan allá allí y les acarrean una multa o algo por el estilo pero la verdad es que como van las cosas ya no contamos con el escenario deportivo como la cancha de fútbol municipal gracias señor presidente con señor Fernando al tema sí a ese tema y a otro temita que tengo es sobre lo que acaba de decir Jairo realmente ustedes se dieron cuenta que la sesión pasada yo reiteré sobre eso varias veces vengo diciendo sobre eso los agentes de policía que habían en ese entonces se comprometieron a hacer la sesión hoy nos damos cuenta que no entonces ya la otra etapa la otra meta que yo tenía es que voy a hablar con Tobías a ver a ver cuando podemos cortar unas bandas y cercar cercar a las dos de entradas cercar para ver si con esto si evitamos la entrada de estos animales allá porque ya ya no vimos solución por ninguna otra parte entonces otra cosita que ayer notamos de inconformidad con la gente sobre no hay sentido de pertenencia no tenemos sentido de pertenencia acá en Palabra de estos días sobre las basuras nos comentaba Alex Lamona que el día domingo el día lunes pasan recogiendo la basura y es aterrador como el día martes ya en esas esquinas esa cantidad de basura que está sacando la gente ya no la saca el lunes sino la saca ese martes pues alcancé a ver al de los servicios públicos pero se nos fue porque es que aquí nos va a tocar entonces entre todos y una estrategia que se estaba haciendo la vez pasada era que alguien indiscreto se hacía seis cinco o seis de la mañana pasaba con su camarita y se estaba posteando a ver quiénes sacaban la basura afuera y así fue como cogieron a uno dos o tres yo creo que ese mecanismo antes de que llegan las cámaras va a tocar empezar a hacerlo porque realmente no tenemos ninguna cultura acá sobre las basuras muchas gracias señor presidente señor secretario por favor continuemos con la orden del día el siguiente punto señor primer vicepresidente es el número ocho que es fecha de la próxima sesión la fecha de la próxima sesión es mañana a las ocho y treinta siguiente punto señor primer vicepresidente es el número nueve que es clausura agradecerles a los honorarios concejales por ese importante proyecto y a la policía nacional por la visita muchas gracias de la próxima sesión hasta la próxima sesión se ha atitado ya como yo 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 yo